¿Qué es la providencia de Dios? Con antelación, una cosa, ver con antelación, providere, que sería el previdere, la previsión, providere, pero además también, de aquí viene de providere, viene proveer, que es lo mismo, proveer, proveer, lo cual significa abastecer de las cosas necesarias, ¿eh? Yo voy provisto para la campaña de, yo voy provisto para subir la montaña, yo voy provisto para nadar en el mar, eso. Bueno, pues son los dos sentidos. Providencia de Dios significa, primero, que Dios tiene previsto todo esto, evidentemente. Todo esto es Dios que se embarca en la aventura de la creación, pasa por la etapa de la encarnación y al final termina en sí mismo toda el agua del río en Omega, en el punto final de la salvación. Pero además de que tiene previsto esto, tiene provistos todos los medios para que esto llegue bien a término. Por tanto, Dios, como piensan los cristianos, no es, por ejemplo, como un retén de bomberos, que está ahí, con la sirena puesta, encendida la luz, y los tanques llenos, por lo que pase. Muchos lo creemos así, ¿verdad? El mundo rueda, lo manejamos bastante mal, hay alguna fricción, viene ahora la guerra del Golfo, y tal. Y como la guerra del Golfo ya empieza a salpicar hasta aquí, pues vamos, Señor, por favor, ¿por qué no intervienes? Y Dios pone en marcha los camiones de bomberos y extinguen el incendio. Un retén de bomberos, ese es Dios. No, no, no. Eso se llama un Deus ex machina en Grecia y no funciona, no, no. Dios no está exterior a su incendio, si lo hay, ni a su paz cuando la hay. Dios está embarcado en su aventura, recordemos que esto es fundamental. Dios que se da, es Dios que se da, y nosotros al ver lo que se da, decimos lo que se da, ¿no? Lo que se da es Dios. Luego Dios está en la aventura, Dios es la aventura. Si Dios se retirara ahora de este río de la historia, no quedaría un río muerto con peces muertos, no quedaría río ni cauce, no queda nada. Si Dios se retira, Dios es todo. A veces no pensamos suficientemente. Yo soy un hombre, aquí, un ser de la creación. Si Dios se retirara de mí, ¿qué quedaría? Como la arena vacía cuando la marea es baja y se van las aguas y descubren unas interioridades desnudas, ¿qué va? Si Dios se retira de mí, no quedo yo desnudo, no queda nada. Lo cual quiere decir que yo soy Dios, todo lo que tengo es ser de Dios, no se lo debo a nadie más. Aquí, pues, queremos retener estas extracciones para acordarnos. Dios que se da, es Dios que se da, por tanto, la creación es Dios. Y no es que Dios se ha puesto aquí al lado, como en el aeropuerto, el camión de los bomberos, esperando, a ver si un avión rozando con la panza, ¿no? Y Dios está aquí al acecho. Mira que el tonto, mira que el tonto se destripa. Y cuando ve ya que se empieza a destripar, acude Dios. Digo que la oración que hacemos a veces piensa así. No, no, no. No es que Dios está aquí para cuando te destripes a acudir. Es que Dios, si te destripas, se destripa en ti. Lo que hacéis a cada uno de mis pequeños, a mí me lo hacéis. Te das cuenta. Y así se entiende cómo Dios sufre, el dolor de Dios, creo que nos toca verlo más adelante, cómo Dios sufre en todo lo que sufre. En todo lo que sufre. Por tanto, no es un retén de bomberos, ni es una solución de emergencia. Dios está ahí. Y cuando hay problemas, Dios mismo está en el problema. Y cuando hay alegría, Dios está en la alegría, camina en la creación. La creación no es diferente de Dios. Cuando Dios creó, no vomitó fuera de sí la creación, que es lo que creemos muchas veces. Dios está en el cielo y la creación rueda por ahí, a veces muy lejos de Dios. No, no, esto es Dios. Dios en historia. Dios que no tiene historia, a nuestra vista es historia, es la creación. Este Dios tiene previsto, además de, digo, toda la línea, provee, pero desde dentro, ves el provisor, no el bombero que acude a dar alimento o el camión que da gasolina en cada dos mil kilómetros. No, no, providiere, Dios provee de todo lo necesario en cada momento. Porque como Dios está aquí, necesidad que surge, Dios que está. Sin Dios no surgiría ninguna necesidad, ni ninguna desgracia. Sin Dios no habría nada. Así que Dios tiene la provisión, Él es la provisión del camino. Dios camina con nosotros. Y en la redención, cuando el hombre se da cuenta de su dignidad ya, también camina con Él. Y al final Dios es lo que se salva. Alfa, que es Dios, se salva en Omega. Y por eso, decía San Pablo, que a Dios le duele, por decirlo humanamente, le duele cualquiera de los datos de la perdición, si se realiza. Dicho esto, hay que poner aquí la palabra que nos introduce, digo, en lo de hoy. Libertad. En el momento en que la creación ya evolucionada da de sí el hombre, el número dos, este hombre es de una dignidad, que ya conocemos, muy especial. Pasa por encima de las criaturas y entra en la creación por primera vez de forma racional. Las criaturas no son racionales. Las ovejas se dejan llevar, los camellos también y las estrellas también. Esto se deja llevar y no tiene oposición. Dios le dice al mar, dice el Génesis, hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Y el mar obedece. Y le dice a las montañas, tú te levantarás hasta las estrellas ocho kilómetros. Y la montaña se levanta y obedece. Pero cuando llega aquí, Dios sigue diciendo, y tú caminarás conmigo. Y por primera vez, un momento, déjamelo pensar. Este es el hombre. Este es el hombre. O sea que Dios ha dotado de libertad al hombre, y el hombre es el que libremente, libremente coopera o no coopera en el plan de la redención o de la creación hacia la salvación. ¿Qué es libertad? Ante todo, hay que tener mucho cuidado en poner al lado providencia y libertad. ¿Por qué? Porque la providencia, el prever y el proveer de que hablo, la providencia de Dios es divina, lo cual quiere decir de magnitud infinita. Y la libertad es humana, lo cual quiere decir de magnitud limitada. Al hombre, y el hombre es el que libremente, libremente coopera o no coopera en el plan de la redención o de la creación hacia la salvación. ¿Qué es libertad? Ante todo, hay que tener mucho cuidado en poner al lado providencia y libertad. ¿Por qué? Porque la providencia, el prever y el proveer de que hablo, la providencia de Dios es divina, lo cual quiere decir de magnitud infinita. Y la libertad es humana, lo cual quiere decir de magnitud limitada. Luego, no son las mismas magnitudes, por tanto, no se deben conjugar. Se puede hablar separadamente de las dos. ¿Cómo se conjuga la libertad con la providencia? Esta pregunta es de ignorante. ¿Es de ignorante? Sí. ¿Cómo se compagina un mes con un kilo? Son dos magnitudes diferentes, sencillamente. ¿Cómo se puede arreglar? Claro, se puede reducir, pero ¿cómo se puede trabajar con magnitudes de diferente magnitud? Mezclando el sistema cegesimal con el MKS, ¿qué vas a sacar de ahí? No son homogéneos, no se puede trabajar con él. Hay que reducir uno al otro, si se quiere trabajar. Muy bien. Pero ¿cómo está eso reducible? Esta es la dimensión del hombre y esta es la dimensión de Dios. Por tanto, no se puede trabajar con ellos. Pero una cosa sabemos, esto es infinito y esto es finito. La libertad del hombre, ¿qué significa? Pues la capacidad que tiene el hombre de pararse a pensar ante el río de la creación que pasa por él y que le vuelve, que pasa en él y fuera de él, que va pasando. Porque el hombre es libre, es el ser racional. Por primera vez en el hombre la creación se ha puesto de pie y ha empezado a pensar. Las criaturas no piensan. Este pensamiento es de tal categoría que Dios ha querido que el río de la creación inmenso sea aquí, en el número dos, manipulado por el hombre. Las estrellas no manipulan la creación. La obedecen. Y las ovejas tampoco. El hombre sí. El hombre puede manipular la creación. Y ahí está ya la libertad. Que digo que no hay que poner en relación con la providencia, sin más, que son dos magnitudes distintas, pero sí hay que hablar de ella una palabra. ¿Qué es libertad? Primero, es responsabilidad. El hombre debe enterarse de que la creación pasa por él. La creación. El lugar donde Dios sigue creando es el hombre. Las ovejas no se pondrán nunca de acuerdo para desaparecer de la tierra. Jamás. No se pueden poner de acuerdo. Las hormigas no se pondrán nunca de acuerdo para acabar, o los termites, no se pondrán nunca de acuerdo para acabar con todas las vigas del mundo. No, no se ponen de acuerdo. El hombre sí. El hombre se puede poner de acuerdo para acabar con el mundo entero. Casi lo está. El hombre se puede poner de acuerdo para acabar consigo mismo. Por ejemplo, diciendo, yo no juego. No juego. El hombre que no juega ha dejado de ser hombre. Hay que jugar. Es la libertad. Es aquí la libertad. Bueno, por lo tanto, primero la responsabilidad. Es el primer dato de la libertad. El hombre es responsable. Podemos acabar con la aventura humana ahora mismo. Con una serie de bombas que podemos destruir 80 veces el mundo ya. Tenemos fuerza ya para destruir 80 veces. O sea, que primero lo matamos. Y después 79 veces lo podemos rematar. O sea, quedará bien muerto. Ese es el hombre. Esa es nuestra responsabilidad. Pero al revés, como siempre los poderes positivos son mayores, resulta que el hombre tiene fuerza para dar vida a la creación en dimensiones que todavía la creación no conoce y que espera que el hombre la destape por aquel lado. Primero, la responsabilidad. Y segundo, la responsabilidad de sí mismo. Esto que el hombre puede, o sea, el chorro de la creación, de la vida y de la interpretación del mundo pasa por nosotros. Sin duda. La segunda responsabilidad es, y al pasar por nosotros, lo podemos orientar como toca o lo podemos desviar totalmente. Sí, señor. También es verdad. Aquí está la grandeza del hombre. Esto el hombre debe saberlo. Y por esto, cualquier decisión que haga, que tiene repercusiones inmediatas como veremos ahora mismo, cualquier decisión que el hombre haga es una decisión total, totalitaria. Entonces, orienta para siempre un mundo y una cultura, y a veces una segunda y tercera cultura, que dependa de la primera, hacia el infinito. Digamos que el hombre llegará a la eternidad signado, pintado, por el color de las culturas de las cuales viene en su larga singladura, en su largo embarcamiento desde la creación. Desde millones de años el hombre ha pasado por culturas que han quedado en él y que le han pintado y le han signado. Estas culturas son las que llegarán aquí con él en la eternidad. El mundo puede ser, en cada momento de mi vida, orientado en otro sentido. Yo seré el que diré si lo hago y si es bueno o malo lo que quiero hacer. El mundo pudo ser de una manera totalmente diferente. Y no lo ha sido porque hemos tomado opciones en cada momento, en cada encrucijada de la historia. Así que el hombre es responsable porque él puede imprimir carácter a ese movimiento, hasta estrangularlo totalmente.